Yo soy Ana Salazar, venezolana, exactamente de la ciudad de Puerto la Cruz. Llegué aquí a los Estados Unidos en septiembre del 2014, junto a mi hijo de cuatro años. Debido a que sufría persecución política en Venezuela, solicité asilo político ante este país. Y en diciembre del 2014 conocí a mi actual esposo, un cubano, con el cual contraje matrimonio en diciembre del 2015. Hice la solicitud por ajuste de estatus y actualmente ya acabo de recibir mi residencia permanente. Lo cual significa mucho para mí porque haber salido a Venezuela dejando todo y llegar a este país y estar en un estatus indefinido, el tener hoy día la residencia permanente me da la oportunidad de sentir estabilidad y poder empezar de cero. O empezar a construir ya con una seguridad. Entonces, por ser esposa de cubano, ¿pudo hacer el ajuste cubano? Sí, por estar casada con un cubano, residente permanente, pude solicitar hacer el ajuste cubano. La residencia permanente a través del ajuste cubano. Hubiera sido también ciudadano, también lo hubiera podido hacer el ajuste cubano. Y entonces tenía simultáneamente dos casos, asilo político y el ajuste cubano ante inmigración. Entonces ahora cierra el asilo y ya se queda con la residencia permanente, ¿correcto? Sí, en el momento en que ahora ya tengo la residencia permanente, tengo que retirar mi caso de asilo político. Ok. Y las personas que están haciendo, que son venezolanos, que están buscando una manera de venirse o salir de su país, ¿qué consejo les puede dar de cómo venir a Estados Unidos? Mira, según las condiciones actuales del país, les sugeriría que consulten con el abogado. ¡Gracias!